Estamos en medio de una crisis y estamos además acostumbrados a que el país no viene bien, viene a los tumbos desde hace muchos años. Es cierto que hubo un desplome salarial durante el gobierno de Macri, es cierto que hubo un ajuste el año pasado a manos de este gobierno, pero la verdad que hace como 10 años que venimos a los tumbos, que no hay un rumbo definido, que venimos dando bandazos en materia de política económica y demás. Por eso estamos acostumbrados a autoflagelarnos, a considerar que todo lo nuestro es medio choto y a eso se le monta además una campaña permanente de desmoralización de algunos medios de comunicación, los más vendidos, los que tienen más tirada, los que tienen más alcance, que confundiendo gobierno con país o estado con nación, le pegan a la Argentina y destacan lo bien que la hacen los que se van del país para desmotivar a quienes creen que se puede mejorar o se puede ir hacia otro lado. A quienes creemos, porque yo la verdad que para mí este gobierno no es una decepción, es algo realmente lastimoso, pero sin embargo creo que podemos hacerlo mejor y sigo creyendo que Argentina es un gran país. Bueno, esto hace, esta combinación de la crisis y esta autopercepción negativa, hace que las buenas noticias muchas veces nos pasen inadvertidas, se nos pasen de largo. Y la verdad que esta semana se conoció una buenísima noticia, que es que Argentina tuvo muchos menos muertos por coronavirus que el resto de los países de la región e incluso que muchos países ricos y desarrollados. Mirá, durante toda la pandemia se discutió esto muy amargamente porque Argentina informaba al principio menos muertos que países de la región, pero después más muertos que los países de la región. Y cuando uno miraba las cifras por millón de habitantes, también se encontraba con que, por ejemplo, Argentina tenía más muertos por millón de habitantes que Brasil, que es un país que, al principio lo vimos, no pudo atender a su gente en lugares como Manaos, donde se originó una variante, incluso una variante nueva de COVID, y donde enterraban a la gente con cajones recién hechos uno al lado del otro en fosas comunes porque no alcanzaba el personal de los cementerios. Bueno, era raro de ver que Argentina tenía más muertes que Brasil, porque, claro, son situaciones que uno veía, que uno palpaba en la calle, que uno palpaba en esas imágenes, ¿no?, por ejemplo. Y en esas imágenes uno veía que los esfuerzos argentinos, los esfuerzos del sistema de salud, los esfuerzos de los estados, del gobierno, de la población, de los trabajadores mismos del sistema de salud, de los científicos que descubrieron un montón de cosas en medio de la pandemia para ayudarnos a sobrellevarla mejor, parecía que eran en vano. Y bueno, salió, porque lo publicó la Organización Mundial de la Salud, un informe que muestra esto, muestra que en realidad era una cuestión de cómputo. En Argentina, el Ministerio Nacional y los Ministerios de Salud de las provincias fueron muy estrictos al contabilizar los muertos de COVID. Entonces, en tiempo real, nos fueron diciendo cuántos más muertos teníamos que otros países de la región. Pero en este informe, lo que se mide no son los muertos informados por COVID, sino el exceso de muertes, escuchá esto porque es muy interesante, el exceso de muertes respecto de un año normal. Si un año normal se mueren, no sé, 400.000 personas, lo que contabilizaron es cuántos más que esos se murieron en 2020 y en 2021. Y ahí los resultados son realmente muy, pero muy impactantes. En Perú, un país que informó más o menos la misma cantidad de muertes que nosotros durante la pandemia, hubo 97% más de muertos en estos últimos dos años que en un año normal. Repito, 97% más de muertos que en un año normal. En Ecuador, donde vimos las escenas dantescas de los cadáveres que eran echados a la calle porque las ambulancias de las funerarias no venían a retirarlos de tantos que se morían en las casas porque no llegaban a internarlos en Guayaquil, en Quito y demás, en Ecuador hubo un 51% más muertes que en años normales. Esto es, repito, el informe que publicó la Organización Mundial de la Salud y que el New York Times publicó en su portada y con gran despliegue anteayer en su edición impresa. Bueno, lo que dice de México también es realmente preocupante. 41% más de muertes que en un año normal. En Estados Unidos, 15% más de muertes. En Chile, 17% más de muertes. En Alemania, 12% más de muertes. Y en España, también 12% más de muertes. ¿Sabés en Argentina cuántas más muertes que lo normal hubo en los dos años de pandemia? 12% más. Hubo muchos países en la región que tuvieron más muertos que esto, o sea, más muertes en exceso que las argentinas. Uno fue Brasil, que tuvo el doble, tuvo 24% de exceso de muertes. Otro, como les dije, fue Chile, que tuvo 17% de exceso de muertes. Otro fue Colombia. En Colombia se murió un tercio más de gente que lo normal. No llegó al caso de Perú, donde tuvieron el doble de muertos, pero fue realmente tremendo lo que pasó en Colombia también. 33% de exceso de muertes. En Bolivia, donde no llegaron a vacunar siquiera con dos dosis ahora, que nosotros ya estamos vacunando con cuarta, siquiera con dos dosis a un 70% de la población, también tuvieron un 49% de exceso de muertes. Y esto, ojo, yo lo digo así en porcentajes, pero tiene la correlación directa con la cantidad de muertes. Lo que dice este informe de la OMS, repito, respecto de los excesos de muertos en los distintos países en el mundo, es que Argentina tuvo 90.000 muertes sobre lo normal en estos dos años. Claro, ustedes me dirán, Argentina había declarado más muertos por COVID que esto. Había declarado ya 129.000 muertos. Bueno, es lógico, porque algunos de los muertos por COVID igual se iban a morir en esos dos años. O sea, igual eran gente mayor que era previsible que se muriera en 2020 o 2021. Pero lo interesante de ver este informe, repito, que mide otra cosa, mide el exceso de muertes y no las muertes declaradas por COVID, lo interesante de ver es que a nivel mundial, a nivel mundial, se declararon 6 millones y medio de muertos por COVID y lo que encontró este informe es que hubo 15 millones de muertes en exceso en estos dos años. Entonces, en el mundo hubo más del doble de muertos en exceso, medidos por esta metodología, que los muertos declarados por coronavirus, los que se anotaron como muertos por coronavirus. Y en Argentina, en cambio, hubo menos medidos por este método que medidos de la otra manera. Lo cual lo que marca es que nuestra estrategia para enfrentar la pandemia fue una buena estrategia. Y cuando digo nuestra, no digo la del gobierno nacional. Digo la que se pudo construir a nivel país en un sistema de salud que se mató laburando, que tiene gente quemada, que todavía hoy no quiere volver a las salas de terapia intensiva, porque me lo han contado médicos, terapistas intensivos. Yo tenía un laburo que era estimulante, que era adrenalínico, y de repente me encontré con un laburo que es recontra rutinario, porque es que llega uno, lo intubo, se muere. Llega uno, lo intubo, se muere. Llega uno, lo intubo, se muere. Bueno, esa gente quedó quemada. Y a esa gente a la que aplaudíamos al principio y a la que después dejamos de aplaudir en algún momento y a la que el gobierno siguió ajustando en sus salarios y ahora que ahora los sanatorios privados también siguen ajustando en sus salarios, le tenemos que agradecer mucho. Le tenemos que agradecer mucho a ellos. Le tenemos que agradecer mucho, como dije, al sistema científico que aportó muchísimo. Le tenemos que agradecer a los que tomaron la decisión de traer una vacuna rusa, que hoy está cuestionada por un montón de otras cosas geopolíticas de Rusia, que está bien que se cuestionen, pero que funcionó. Que funcionó, loco. Que nos hizo zafar de las muertes más graves de la segunda ola y especialmente que atemperó el impacto de la tercera, cuando ya la vacunación era masiva. Incluso me parece que hay que agradecerle al sistema político que al principio de la pandemia manejó esto sin grieta. ¿Recordarán ustedes las imágenes de esas conferencias de prensa de la reta con Alberto Fernández, con Axel Kicillof y todos los demás por videoconferencia atrás? Eran momentos en los cuales efectivamente la población y el gobierno actuaba como si hubiera una guerra, que era lo que estaba habiendo. Una pandemia es muy parangonable, muy asemejable a una invasión o a lo que puede generar un ataque externo. Esa sociedad, antes de que una derecha virulenta, una derecha absolutamente sacada fuera de sí, empezara a meterse, esa sociedad había articulado una respuesta piola, una respuesta buena a una agresión como es la que tuvimos por el virus. Y eso es lo que me parece podemos celebrar, más allá de la bandera política que cada uno tenga. Porque al principio fue muy responsable tanto Horacio Reyes Larreta como Axel Kicillof, como cada uno de los gobernadores y fue muy responsable Alberto Fernández. Digo al principio porque después sí, vino la fiesta en Olivos, vino el vacunatorio VIP, vinieron las peleas, las mezquindades, las especulaciones con quién salía mejor parado políticamente y demás. Pero como país, como país en un contexto en el que nos puso a prueba como nunca y que en otros países, en Estados Unidos por ejemplo, en Estados Unidos que después tantos se tiraron de cabeza a darse la Pfizer, a sacar un pasaje y volar para conseguir la vacuna antes que el vecino. En Estados Unidos al principio no atendían a los que tenían coronavirus, los echaban de los hospitales, contado por gente que tuvo coronavirus en Estados Unidos. Los echaban porque no sabían cómo manejarlo. Bueno, Estados Unidos, ¿saben qué? Con sus antivacunas, con su Trump, con esa mezquindad y ese sistema de salud egoísta donde nadie se puede atender salvo que tenga la guita, tuvo más exceso de muertes que Argentina. Un país al sur del mundo, sin recursos, quebrado, endeudado, hasta las pelotas, hasta la manija, pero que todavía conserva la solidaridad necesaria y la humanidad necesaria para que en una situación así, por lo menos, por lo menos, florezca la comunidad.